¿Qué tal banda de Blind Music? Aquí su buen amigo, soy Ergunz, saludándoles nuevamente. Y hoy, regreso con la segunda parte de ML Drums. A muchos de ustedes les gustó esta batería y les pareció bastante interesante. Así que ahora traigo la segunda parte, donde vamos a explorar algunas de las librerías que cuenta ML Drums en su versión de paga, para que ustedes se puedan dar cuenta si vale la pena conseguir una de estas librerías de sonido de ML Drums. Pero desde ya les puedo decir que sí, realmente vale mucho la pena. Además recuerden que de aquí al Black Friday está todo al 50% de descuento. Así que pueden conseguir alguna de las librerías que vamos a escuchar a mitad de precio. Eso está bastante bueno. Porque si de por sí los precios de estas librerías ya son bastante asequibles, ahora a mitad de precio es muchísimo mejor. Así que no pierdan la oportunidad de conseguir alguna de estas librerías a mitad de precio. Pero bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí, ¡vamos a comenzar! Muy bien, pues vamos a escuchar una de las librerías que fue de las primeras que escuché de ML Drums y la que me motivó a conseguir una licencia de paga para este instrumento virtual. Y es que en verdad, esta librería suena bastante bien. Así que para esto les voy a mostrar cómo suena ML Drums Free y posteriormente vamos a poner la misma ejecución con ML Drums Luxe que es la librería que hoy les voy a mostrar. Esta expansión de sonidos nos incluyen diferentes tamaños de kicks, snarts y mucho más. Así que ya van a poder escuchar la diferencia de sonido en un momento. Así que bueno, vamos a comenzar con la ejecución de la batería. ML Drums Luxe es un paquete de expansión para la plataforma de muestreo de batería modular de ML Sound Lab. ML Drums Luxe está basada en una batería Ludwig Classic Mapple de los años 70. Esta batería es conocida por su sonido cálido y rico y es considerada una de las mejores baterías de la historia. Características de ML Drums Luxe Tambores Batería Ludwig Classic Mapple de 24x14 con 6 afinaciones diferentes. Tombe rack Ludwig Classic Mapple de 13x9 con 6 afinaciones diferentes. Tombe piso Ludwig Classic Mapple de 16x16 con 6 afinaciones diferentes. Snare Ludwig Supraponit de 14x65 con 9 afinaciones diferentes. Platillos Savian HHX Evolution de 20, Ride con 3 afinaciones diferentes. Savian HHX Evolution de 18, Cratch con 3 afinaciones diferentes. Savian HHX Evolution de 14, Hi-Hat con 3 afinaciones diferentes. Micrófonos Micrófonos dinámicos, Zure SM57, Zeneiser MD421. Micrófonos de condensador, Neumann KM184, AKGC414. Micrófonos de cinta, Roger R-121, AER84. Preset Incluye varios preset de mezcla para diferentes géneros musicales, rock, pop, jazz, etc. Compatible con Windows, Mac y varias plataformas de audio digital de AW. Muy bien, y ahora vamos a escuchar el preset que viene por The Fault en la librería ML Drums Luxe. Muy bien, así suena ML Drums Luxe. Si pueden escuchar, aquí el Snare tiene una resonante. Pero, esto tiene que ver con la medida que estoy utilizando para esta tarola. Esto es algo que me gusta de este instrumento virtual, que puedo modificar el tamaño de mi tarola, o de mi bombo, o de algún otro elemento de la batería. Incluso los tamaños de los platillos. Eso me va a generar una sonoridad distinta en el instrumento. Y basta con escuchar los presets. Así suena el preset de Fault. Y ahora, lo cambio. Aquí ya podemos escuchar una tarola totalmente distinta en cuanto a tamaño y sonoridad. Y de igual manera, un kick distinto. Vale, aquí tenemos un kick. Aquí tenemos otro. Vale, y la medida de cada uno de estos elementos nos da diferente sonoridad. ¿Pueden escucharlo? Aquí tenemos ya una tarola sin tanto armónico, más redonda. Y que realmente suena bastante bien. Probemos otros presets. Que trucazo, ¿no? La verdad es que me encanta muchísimo el sonido deluxe. Creo que es una batería bastante bien trabajada en cuanto a la captura de sonidos. Vale, suena bastante real. Simplemente escuchemos esta tarola. Y que tiene, pues, de igual manera diferentes capas, ¿no? Vamos a tocar un poco. Vamos a improvisar. Vamos a tocar un poco. Y como podemos escuchar, el sonido se acopla bastante bien a todo lo que yo quiera ejecutar. Y como ya les mencioné, tenemos diferentes presets. Pero, a partir de acá, podemos crear nuestros propios presets en esta batería. Y este es otro apartado que me encanta bastante. Vámonos a la interfaz de ML Drums. Desde Reaper, es muy sencillo acceder. Simplemente vamos a enfocar la pista, ¿vale? Donde está el instrumento virtual. En este caso es la pista que dice ML Drums. Presiono la letra F. Vamos a dar Ship Tabulador. Tres veces hasta llegar a esta opción que dice FX Activo. Y aquí, simplemente con dar flecha abajo, ya podré entrar a la interfaz de ML Drums. Y aquí voy a encontrar todos los elementos disponibles que puedo modificar si es que tengo las expansiones de sonido de ML Drums a mi gusto. Por ejemplo, la campana Bell, ¿vale? Bell C. Crash S-Ax 19, cuadro combinado. Crash S-Ax 19, cuadro combinado. Crash S-Ax 19, contraído. Que en este caso es un S-Ax 19, pero bien podría cambiarlo por otro. Crash S-Ax 18, cuadro. Tengo un Crash S-Ax 18, cuadro. Vale, todos estos son platillos, un China. Un cuadro combinado, un contraído. Y S-Ax, está heca, China, S-O, le divide S-A. Y si continúo tabulando, encuentro los demás elementos. Mi cuadro con casilla de B-52, cuadro combinado. B-52, contraído. Por ejemplo, acá tengo un Kik, que es B-52A. Vamos a modificarlo. Para ello voy a dar a Enter. ML Drums, ventana. Vale, y puedo empezar a navegar con las flechas hacia abajo. None. Aquí, None, me dejaría sin un Kik activo. Kik L-70, S-24, X-14, comillas, marcado, contraído. Este es el que tengo verificado, un 24x14, pero... Kik T-S-C-W, V-22, comillas, X-16, comillas, contraído. También tengo un 22x16, ¿no? Por ejemplo, en este que está marcado, si yo accedo, vale, me dice contraído, por lo cual voy a darle flecha derecha. ML Drums, ventana. Tengo estos tipos de Kik, B-52, B-91A, por ejemplo, el B-52, que está marcado, suena así. Pero, si lo cambio por este, doy Enter acá, y se modifica. Nos damos cuenta, suena diferente. Suena menos pesado, ¿no? Incluso, tiene un sonido más natural hasta cierto punto, porque ya no está tan exagerado el tamaño del bombo. Suena bien. La verdad es que ambos me gustan mucho, pero puedo volver a modificarlo, ¿vale? En este caso, vuelvo a ubicar... La casilla del bombo, que ahora ya es B-91, ¿vale? Y tengo que volver a enfocarla, porque cada vez que hago un cambio, me saca de esa ventana, digámoslo así, y me coloca sobre la ventana los presets, ¿vale? Pero, como no quiero modificar los presets, tengo que dar tabulador o ship tabulador, para buscar nuevamente el elemento que voy a modificar. ¡Ya cómete la maldita naranja! En este caso, entro nuevamente acá. Vale, estos son los que estoy usando. Flecha derecha. Está ahora el B-91A, pero tengo un P-52G, ¿vale? Así suena el actual, el B-91A. Y ahora vamos a cambiarlo por un P-52. Doy Enter. Y es un bombo totalmente distinto. ¿Nos damos cuenta? Así que, esto es lo interesante de esta batería virtual. Vamos a checar si tenemos otro P-52G-602. Un 602, por ejemplo. Así suena el actual. Y si lo cambio a 602, suena un poco más el click, ¿no? Como ese sonido más apretado. Vaya, se va un poco la presencia de los graves. Muy bien, suena bastante bien. Y como pueden escuchar, en esta librería de ML Drums Luxe, tengo diferentes tamaños de kick. Estos son los que me muestra acá, ¿no? En este caso, ya dejé seleccionado el 602, pero tengo el B-52A, B-91A, B-52G y 602. Tengo cuatro diferentes tipos de kick o tamaños para poder utilizarlos. Pero, debajo de esta primera opción, ¿vale? Que era kick L-70S, que es kick Luxe 70s. Kick SC-W-V-22, X-16, contraído. Tengo también estas otras opciones, que estas ya son del ML Drums Essential, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un 602, un B-52A, un B-91A, un M-250, un B-52G, ¿vale? Pero, estos son incluso un tanto distintos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar un B-52A de Essential, y luego nos vamos a un B-52A. M-Kick L-70S, M-L-B-91, B-52A, de L-UX, ¿vale? Entonces, vamos a elegir el de Essential, sonaría así. ¿Vale? ¿Nos damos cuenta? Vamos a escucharlo un poco en contexto. Y ahora vamos a cambiarlo, por un B-52A, pero de la línea Luxe. ¿Ok? Así suena el 52A de Essential. Y ahora este, suena así. Y si nos damos cuenta, es un sonido totalmente distinto, por diferentes factores. Pero, eso, por una parte está bien, porque a mí me da una gama aún más amplia de diferentes tipos de sonido, para personalizar mi batería. Y mientras escuchamos esto, voy a personalizar ahora el snare. Así que... En este caso, es la casilla que está después del kick. Actualmente, tengo una tarola 220 Hz. Pero, vamos a modificarla. Entonces, doy play, y en tiempo real la modifico. ML Rooms Ventana ¿Dónde? Snare LB Audi 14, comillas, x6.5, comillas, contraído. Snare LB Audi Rí 14, comillas, x6.5, comillas, contraído. Snare L Marí 14, comillas, x6.5, comillas, contraído. Snare L Super 14, comillas, x5, comillas, marcado, contraído. ML Rooms Ventana 220 Hz, marcado 247 Hz 262 Hz Fx Znare LB Audi Rí 14, comillas, x6.5, comillas, contraído. Snare L Super 14, comillas, x5, comillas, marcado, contraído. ML Rooms Ventana 247 Hz 220 Hz 349 Hz Fx Du 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 262 HZ, 247 HZ marcado 200, FX2, DING DING MINIC 206 ML, DONGS, DARE, AUT, DARE, LMAG, DARE, LSUB, DA, ML, 260, 204, F, DING DING MINIC 206 ML, DONGS, DARE, ML, 200, 200, 200, T. ay tienes tantos estilos aquí como pudieron escuchar en el apartado del snark tengo muchísimas opciones de tarolas vale tengo diferentes tamaños diferentes modelos y eso está muy bueno o sea el paquete de lux o la librería lux me incluye muchísimas muchísimas opciones para el snark y eso está buenísimo además de las que ya tenía incluidas con la licenciada de snark entonces tengo una gama muy extensa para poder personalizar la batería a mi gusto aquí por ejemplo yo tengo un preset ya hecho voy a tabular hasta esta opción que es la de los presets y si doy enter puedo navegar por el preset default y los que yo he guardado por ejemplo el mío es este que se llamaba rock space vale con mucha reverb vamos a escuchar este que es parte de la librería lux entonces le doy enter se activa y vamos a escucharlo como pueden escuchar aquí elegí un bombo con bastante presencia en graves pero bastante real y una tarola pues un poquito más escandalosa de igual manera los toms con los que cuenta esta librería me gustan bastante desde el tom de piso hasta los aéreos creo que suenan bastante bien vamos a escucharlos un poco vamos a escucharlos un poco personalmente esta es una librería bastante buena y muy versátil porque me puede dar desde sonidos muy pesados hasta sonidos muy ligeros para un estilo más pop o un jazz y de igual manera sonidos muy setenteros no para música electrónica para música un poco más lo lo que tenga en mente y si ya cuento con una o dos librerías de pago puedo hacer fusiones bastante interesantes con todos estos elementos así que bueno por ahora vamos a dejar hasta aquí este segundo tutorial no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas que no te vayas pero no sin antes recordarles que si ustedes quieren adquirir esta librería de ml drums lux pueden hacerlo en este momento con el 50% de descuento ya que su precio original es de 39.99 euros pero ahora está únicamente por 19.99 lo cual es bastante bueno y créanme que esta es la mejor oferta del año un mejor descuento no van a poder encontrar porque en este momento los de ml soundlab están tirando la casa por la ventana así que aprovechen si tienen la oportunidad de conseguir esta librería que es bastante buena háganlo y acá en la descripción del vídeo y en un comentario fijado les voy a dejar el enlace directo para que puedan hacer la compra para ello lo único que tienen que hacer es copiar el key rest de ml drums free cuando ya lo tienen instalado como hacen esto bueno rápidamente les voy a mostrar van a ir a la interfaz de ml drums que ya les mostré como acceder a ella y una vez dentro de la interfaz van a tabular hasta la opción que dice shop o shop vale le van a dar enter le van a dar enter a este botón y automáticamente se va a copiar el código en su portapapeles que es el que les va a solicitar la página de ml drums al momento de efectuar la compra de su licencia de ml drums lux o la que ustedes quieran adquirir ok policía ahí en un cuadro de edición les va a pedir que peguen dicho código el cual ya va a estar en su portapapeles por lo cual lo único que van a hacer es darle control v y listo una vez que hayan hecho su compra les van a hacer llegar un código de licencia el cual van a copiar manualmente y una vez hecho eso van a venir nuevamente hasta esta ruta y ahora van a tabular una vez más a donde dice paste licencia botón y como ya van a traer ese código de licencia en su portapapeles al darle enter acá automáticamente se va a activar su licencia para poder utilizar la librería que hayan adquirido junto con ese código también les van a enviar un link de descarga de ml drumlux o la librería que hayan adquirido para que la puedan utilizar desde aquí mismo ok policía así que bueno esto es bastante sencillo el método de pago también es muy seguro pueden usar paypal o cualquier otro método disponible en la página hay bastantes así que por ese lado no se preocupen y de igual manera todo es bastante fiable y rápido así que bueno suscríbanse porque viene la tercera parte donde quiero mostrarles una tercera librería que a mí me ha dejado boquiabierto en verdad para lo que yo hago que es rock y de igual manera creo que puede servir muy bien para otro tipo de géneros esa librería que les voy a presentar en la tercera entrega les va a encantar así que suscríbanse y pendientes para la tercera parte por ahora se despide de ustedes su buen amigo Sawyer Goons esperando que tengan un excelente día tarde, noche, según sea el caso que estén escuchando este video cuídense mucho y nos escuchamos pronto ¡Gracias!